Las firmas recolectadas por el Partido Socialista, me informa el jefe del comando, Simón Bolívar, Jorge Rodríguez, la segunda oleada que terminó ayer, ¿no? A las 6 de la tarde llegamos a 1.908.499 firmas recolectadas en todo el país. Faltan estas. Aún nos faltan Amazonas y del Tamacuro. Pudiéramos llegar a los 2 millones, aproximadamente. Ahora, si sumamos la primera oleada y la segunda oleada, el total de recolección de firmas llega a 6.668.984 firmas. Bien. Pero esto no es para cantar victoria ni nada. No. La pelea es peleando, como dijo Lina. La pelea es peleando. Que nadie se quede sin votar. Vamos a organizarnos bien. Los mismos centros de votación. Yo, por ejemplo, estimo, Jorge, que ahora, esto es muy obvio, vamos a votar mucho más rápido. Pero hay que empezar tempranito, muy temprano para que no lleguen después a las 4, las 6, las 8 de la noche y gente todavía que no ha votado. Llega la noche y empiezan las presiones para que cierren las mesas porque esta gente no quiere que vote el pueblo. Vamos todos. Vamos todos a votar.